1910. En el marco de la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, se proclama al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Entre otras cosas, se reiteró la demanda del sufragio universal para todas las mujeres. 1920. Fallecía en Mendoza Rafael Obligado, poeta argentino. Su principal característica poética era la de escribir literatura gauchesca, pero con palabras estandarizadas. 1954. Se realiza por primera vez el Festival de Cine de Mar de Plata, inaugurado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, y la participación para esa edición de Gina Lolo Brígida y Errol Flynn. 1999. Fallecía en Buenos Aires Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, ganador del premio Miguel de Cervantes y autor de la novela La invención de Morel. 2015. Fallecía en Buenos Aires Gerardo Sofovich, actor, productor, conductor y guionista. Su muerte fue producto de un choque hipovolémico, provocado por una hemorragia digestiva grave. новas器 que Instrumental por la novela La Invención de Cine de Marui Casares, Coriores, obscuro y guionista creo que suerte mantenido hermosa para la meletro internacional, Junts chin se descripta de chiwork den пути.